Los grupos en el PAN han envenenado la vida del partido, que la dinámica de facciones ha generado tal distorsión de nuestros propósitos y objetivos que se ha perdido incluso un concepto fundamental que ha sido piedra angular de nuestra filosofía política, que es el de persona humana. Hay diferentes grupos que han tenido predominancia y dominancia en el partido. Aquí hay una visible figura que se incorpora a un grupo, que es el de Yunes, pero en otros estados hay otros nombres. Yo me refiero a los grupos como tales y sobre todo a este fenómeno de distorsión que han venido teniendo los grupos. Porque que en un partido político haya grupos o conformaciones no es per se un problema o algo indebido. El problema es cuando los grupos en el partido se convierten en facciones políticas y solo ve para sus intereses. Yo condeno la onda grupera tenga el nombre que tengo. Porque no estoy en contra de las personas, sino del fenómeno que ha propiciado que el PAN disloque sus objetivos. Yo vengo a llamar a todos los panistas, hombres y mujeres libres, a que se sumen a la rebelión de las bases. Que es un movimiento contra la cargada, contra la línea oficial, contra el corporativismo, contra el clientelismo. Y es una rebelión a favor de recuperar la esencia, la misión ética del PAN y, por supuesto, debo decirlo, el PAN como instrumento de los ciudadanos. Nosotros no podemos ya entrar propiamente o tomar las propuestas de cada uno de los candidatos. Son propuestas de campaña. Nosotros nos vamos a mantener imparciales. Vamos a garantizar la equidad en la campaña, sin inclinarse a favor de ninguno de los candidatos. Nosotros, simple y sencillamente, vamos a estar al pendiente de que todo el proceso electoral se lleve de manera democrática, se lleve de manera limpia, de manera justa, de manera honorable. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como comité directivo estatal. Tenemos la obligación de recibir a todos los candidatos o precandidatos para que expongan sus ideas. Todos van a ser bien recibidos. Los que se registren, no sabemos cuántos se vayan a registrar. Tenemos entendido que va a ser el señor Javier Ferral, también Ricardo Anaya. No sé si hay algún otro aspirante, pero todos los aspirantes que quieran venir a Veracruz serán bien recibidos. Nosotros hemos decidido participar activamente en esto que él llama la rebelión de las bases. A mí me une con Javier Ferral una enorme amistad desde que fuimos diputados juntos en la 57 legislatura. Un apoyo por amistad, por convicción, por todo lo que conozco de él, por su integridad, por su calidad moral, por todo lo que sé que representa y porque sé que con alguien como él, el Partido Acción Nacional estaría en muy buenas manos.